Buenos días, soy Carol Osegueda y estas son las noticias más relevantes hasta el momento. Autoridades de salud del estado de Morelos actualizaron las nuevas cifras del coronavirus COVID-19, resaltando que a la fecha se reportan 560 casos confirmados, 232 permanecen activos y como sospechosos acumulados suman 302. En negativos se registran 620, mientras que el número de defunciones asciende a 71. Asimismo, detallaron que los municipios de Cuautla y Cuernavaca se muestran en color negro en el mapa de calor al ser los que mantienen mayor número de contagios. Otros datos fueron la actualización de casos confirmados en personal de salud en donde se reportan 88. Cuernavaca mantiene el mayor número de defunciones con 19, le sigue Cuautla con 8, Temisco con 7, Jujutla registra 4, Qutepec, Sosocotla, Zacatepec y Tlaquiltenango suman 3 cada uno, mientras que otros municipios se mantienen con 2 y 1 defunción. Con 9 votos a favor, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia eligió al magistrado Rubén Jaso Díaz como nuevo presidente para el periodo comprendido del 18 de mayo de 2020 al 17 de mayo del 2022. Durante la sesión solemne, donde solo estuvieron presentes 9 de los 18 magistrados, se determinó llevar a cabo el trabajo del Pleno, luego de argumentar que todos los integrantes habían sido notificados de tal acto y ello permite continuar con la orden del día, dijo la ahora expresidenta del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas López. Como una medida de apoyo a los ciudadanos y sobre todo para aquietar el pánico generado tras las declaraciones del alcalde de Cuernavaca, comenzaron las brigadas de sanitización en la colonia Antonio Varona de la capital. Alejandro Ortega, integrante del Consejo de Participación de dicha colonia, precisó que desde las 04 horas, unidades de los servicios de salud de Morelos llegaron a la zona y comenzaron el proceso de limpieza. El recorrido inició en el mercado municipal y recorrieron varias calles, incluso abarcaron las colonias de bosques de Cuernavaca y Lomas de Cortés. Por ser una zona donde se generan concentraciones masivas de personas y de cara a la celebración del Día de las Madres, el gobierno de Cuernavaca determinó mantener cerrados del 8 y hasta el 15 de mayo los panteones de la capital. El alcalde, Antonio Villalobos Adán, dijo que los panteones son zonas de alto riesgo de contagio, por lo que a recomendación del Consejo Municipal que atiende la pandemia e incluso se ha instruido mantener operativos especiales para disminuir la movilidad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en el sitio web www.24morelos.com